¿Por qué? ¿O qué me culpas a mí? Cúlpame, cúlpame Y el fuerte tiene el primer tiempo y mire que me di Cúlpame, cúlpame Arroz, zapato, casa y comida Cúlpame, cúlpame Para, 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 por te di Cúlpame, cúlpame Ahora el pedido me tiene pa' mi Cúlpame, cúlpame Pero qué pases fue por parte de a mí Cúlpame, cúlpame Oye, te digo, mira, nene Víjame, víjame No pasa nada, tú estás chévere Víjame, víjame No eres bien, no eres, te digo, nene Víjame, víjame Nunca me sofrí Así fue en pie ¡Histeria! ¡Histeria en la casa! Bueno, Andrea, para nosotros sinceramente Marco Aurora es un motivo de orgullo increíble poder estar esta noche amenizando esta actividad Sentimos muy orgullosos y privilegiados de poder estar en Johnny's Pop Bart and Green ¡Wow! Salió, ¿víjame? ¡Vaya Johnny! ¡Y ustedes han dicho papá, muchísimas gracias! ¡Que viva Gaby! ¡Que viva Colombia! ¡Vamos a estar ya! De verdad que sí nos sentimos muy honrados y privilegiados de poder hacer música en la noche de hoy Esperamos ¡Vamos a estar ya! 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 ¡Ah!